Ay si puedes pa' oreganar, me saluda a Berta Caldera Ay si puedes pa' oreganar, me saluda a Berta Caldera Esa que vive en la sierra, que no la puedo olvidar Ay a Berta, le ofreció una casa, se marchó con baza Ay caramba, que vamos a hacer, que mala mujer Ay caramba, que vamos a hacer, que mala mujer El paseo de Berta Caldera, que me lo quieren robar El paseo de Berta Caldera, que me lo quieren robar Que me lo toque el que quiera, pa' ver si lo toque igual a Berta Le ofreció una casa, se marchó con baza Ay caramba, que vamos a hacer, que mala mujer Ay caramba, que vamos a hacer, que mala mujer Ay oh, ay oh, ay oh, ay oh, ay oh Oye, santa, vengan Ay ver, chica de mi vida, átame con el fuego de tu mirada ¡Sé felices! De la tico pa' Fonseca, de Fonseca pa' la tico De la tico pa' Fonseca, de Fonseca la tico Que la pasa, bienvenido, buscando el amor de Berta Que la pasa, bienvenido, buscando el amor de Berta Ay a Berta Le ofreció una casa, se marchó con baza Ay caramba, que vamos a hacer, que mala mujer Ay caramba, que vamos a hacer, que mala mujer Ay oh, ay oh, ay oh, ay oh, ay oh, ay oh Ay caramba, que vamos a hacer, que mala mujer Ay caramba, que vamos a hacer, que mala mujer Ay caramba, que vamos a hacer, que mala mujer Ay caramba, que vamos a hacer, que mala mujer Ay caramba, que vamos a hacer, que mala mujer Ay caramba, que vamos a hacer, que mala mujer Gracias.